Hoy, aunque el mundo se acabe, me mal tiro la llave, te dejo encerrado mi corazón. Hola, hola, hola mis amigos, saludos, saludos para todos, un poquito de retorno, por favor flaco, saludos para todos, ahí, ahí, saludos para todos, bienvenidos a Seguimos Merengueando aquí en Santiago para todo el mundo, este canal 25, durísimo, 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 aquí estaremos hasta las 2 de la tarde para darlo todo, un programa muy, muy, muy variado hoy, mucha música para que ustedes gusten de lo mejor. En este sábado, un fin de semana normal, fin de semana con altura, altura en precio de combustibles, fin de semana que viene por ahí, los productos dependientes de la harina van a subir el lunes, fin de semana un poquito medio jodón, con la cuestión del COVID-19, fallecidos, comienzan a aparecer fallecidos, se echaba de menos y se criticaba, se piensa que hay un mal manejo, se piensa. En cuanto a las muertes, no se quieren decir la cantidad y de los contagios, sí, estamos en alza, 7 mil, 6 mil y picos, está difícil la situación, pero vamos a tratar de pasar estas dos horas con lo mejor, con toda la familia, disfrutando de este programa que preparamos para todos ustedes durante toda la semana para que usted disfrute de lo mejor de 12 a 2 de la tarde por el 25, seguimos merengueando, bienvenidos. ¡Gracias!